La evidencia delante de mi, si lo puede ser, no lo quiero ver, habrá que saber lo que no, podré cambiar. Nunca más, nunca más, nunca más lo voy a creer en una fantasía tan delante, tu fiesta en el infierno, celebra la degradación de otro corazón, la desilusión de un primer amor, que se convierte en devolvo, el final de un sueño, que acaba en la resignación y la decepción, la gente de la nación, la gente de dolor, que se convierte en devolvo.